La estética es la estética relacional, pero por otro lado, abortarla. Que le estoy soltando un ruido de baladero, ¿verdad? Estuve hablando con Chancos Beto en inglés. ¿Cuál es mucho tiempo? Chancos Beto en inglés. Este lado es mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, lo saldré jamás. Ahora soy independiente. Ya no necesito a veces, ya soy autosuficiente. Ya no necesito a veces, ya soy autosuficiente. Ya no necesito a veces, ya soy autosuficiente. Ya no necesito a veces, ya no necesito a veces. Gracias. Gracias.